Y que pases chabelería, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera, carrera a Madrid Nuevo episodio, episodio número 9, vamos a acabar hoy el mercado de invierno, vamos a entrar ya en la segunda parte de la temporada Con la Champions, y con la Liga, no hay más, Champions, Liga, Liga y Champions Vamos al lío chicos, nos quedan 3 días para acabar el mercado de invierno, un mercado que está siendo bastante genteado Un mercado de muchos movimientos, espero que sea el único mercado de invierno con tanto movimiento Sinceramente, lo digo de verdad, espero que en los próximos hagamos casi todas las operaciones en verano Y en invierno, poquito, en invierno más bien poquito El equipo, bueno, pues ahí va, está bien, supongo Entiendo que van a llegar bien al partido, lo he estado comprobando antes Quizá hay alguno que no va a llegar al 100%, pero bueno, van a llegar en buenas condiciones para enfrentarnos al Atlético de Madrid En ese derbi, que tendremos en unos días De hecho, no recordaba yo que era esto contra el Atlético de Madrid, así que vamos a ajustar el plan de entrenamiento Porque había alguno que no llegaba a tope, y quiero que lleguen todos, al menos los titulares, al máximo Vale, pues al lío, tenemos 2 puntos de ventaja ahora mismo en Liga El Barça, mira, sé que Barça, ya dije yo que el Barça iba a acabar entre los 4 primeros seguro Estaba creado a 4 puntos el cuarto, y hasta tercero Y eso fue hace 3 partidos, eh, increíble Bueno, ¿qué pasa aquí? Breno Almeida Se ha interrumpido, bueno, se ha interrumpido por... Por cuestiones que no afectan a mi persona, porque el jugador ha rechazado irse, básicamente Bueno, a estos habrá alguno que acepte, otro que rechace Yo voy a ir intentándolo, y bueno, irán saliendo Espero Y si no salen, pues acabaremos, yo que sé Sin renovarlos o algo Eh, por cierto, comentario No sé si en algún momento nos ha llegado un correo o algo Pero Lucas no se ha ido al Borussia Dortmund Que me di cuenta al terminar el episodio anterior Ni se ha ido, ni ha llegado a ningún acuerdo para irse Puedo renovar a Lucas Vázquez Y no voy a hacerlo A no ser que haya una oferta ahora de última hora O que haya una oferta en los próximos meses No voy a renovarlo todavía, pero Si que, eh, tengo el objetivo de renovar a Lucas Vamos a renovar a Lucas En principio sí, además le ha cambiado la posición al carrilero Ha subido 83 de valoración Así que Lucas, eh Yo entiendo que en la vida real, pues, eh Todo apunta al cambio Pero aquí, pues, no apunta al cambio Aquí, ¿por qué iba a apuntar al cambio si todavía es un jugador de gran nivel? ¿El Bayern se quiere llevar al señor Artaguner cedido? No, muchas gracias, pero no Muchas gracias, eh Muchas gracias por el ofrecimiento, pero no Avanzamos Se ha ofertado un millón por Borges, creo que se llamaba Seguimos y seguimos y seguimos Se va acabando Este día, 31 de enero Borges rechaza Alex Silva rechaza Ahora el otro Borges Voy a negociarlo porque ya no estamos en tiempo de delegar Ya esto tiene que ser algo rápido Algo rápido de, mira amigo Pagas 600 Y... A ver si convences al jugador para llevártelo Porque yo estoy abierto a que se vaya, pero Jugadores están un poco... Están tontornones, eh Están tontornones algunas Han salido dos, pero podría haber salido ya cinco Más Rumor de Fernández Mundial, Atlético de Madrid Oferta hay, eh Oferta hay El Borges este ha vuelto a rechazar Bueno, esto ya es... Esto es un cachondeo, tío Vale, bueno Aprendizaje para el futuro No subir jugadores del filial Porque... No se venden No se venden porque el juego está mal planteado Básicamente Una horita Breno Almeida, 190.000 Esto... Esto ya da igual que yo acepte o rechace Si queda una hora, no se puede cerrar ya Pues señores, se ha acabado el mercado ¿Cómo queda la plantilla? Vamos a ver cómo queda la plantilla Pero vaya Respecto a lo importante Este mercado Lo que nos ha dejado es La salida de Joselo Y la llegada de Cristiano Ronaldo Más allá de eso El resto son cosas secundarias Que hemos subido algunos del filial Algunos han salido cedidos Los que teníamos del castillo Han salido prácticamente todos cedidos Menos Peter, Marvel Y Nakai Y ya está Eso es Lo relevante de mercado es Cristiano Borja ¿Vale? Lo demás es completamente secundario Y si tenemos ahora Chavales ahí del filial Que son malísimos todos Pues nada Y si se ha quedado Peter Y no está Iker Bravo Pues Peter será La primera alternativa Cuando haya que dar oportunidad A un jugador de la cantera Vale Ahora Ahora Primera oferta ya fuera de mercado Día 1 de febrero Bueno ¿Me vas a tener también Todo en la segunda parte De la temporada con ofertas? No lo sé Relájate Relájate Y si me mandas ofertas Por lo menos que el jugador salga No que estemos aquí Perdiendo el tiempo Aceptando ofertas para nada Vale Y ahora esto Vale El primer informe del ojeador Que está en Francia Este tiene muy buena media De potencial no tanto Voy a ficharlos a todos Porque todos tienen Potencial así Más o menos interesante Por aquí oferta de La República de Irlanda No muchas gracias Y ya estamos acabados Sí Dejadme ofertas ahora Todo el mes de febrero también Eso lo faltaba Por cierto Actualizo El bug este De contratar personal Ya está arreglado Y además He contratado entrenadores Y ahora mismo tenemos 13 Ok Aquí no va a quedar Ninguno bueno Porque he fichado Lo mejor que había Hemos dejado por ejemplo El de medio centro Estamos en 21 estrellas De 25 Lo que es una cifra Creo bastante Interesante Defensa estamos en 14-24 Un portería también Estamos bastante bien Con 10-11 El ataque 7-18 Es donde vamos Quizá más Más cortos Pero tampoco Tengo muchos Alcante No me preocupa Demasiado Vale pues Al lío Dale Esto es una broma Por favor Podéis dejarme en paz No quiero estar ahora Todos los meses de febrero Con ofertas Tío Joder Antes me quejaba Que llegaban pocas Y ahora llegan demasiadas Pero es que claro Si me llegan 5 ofertas Por el mismo jugador Pues hombre Puede molestar un poco Miras Quieres llevarse ahora a Ceballos Dejadme a Ceballos Tranquilo Tío Aquí viene una oferta El 3 de febrero Por Ceballos Dejadme en paz Dejadme en paz De ofertas Ah vale 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 Que esto es por Kroos Que acaba contrato Espérate que esto Que esto es otro tema Esto es otro tema A ver Por partes Esto si Y ahora lo de Kroos Que Me vas a hacer renovar a Kroos En el mes de febrero Me habría gustado esperar A final de temporada A ver Kroos Tiene 34 años Si Ha perdido 2 puntos de media Si Si que tiene 2.84 Si Puedes renovarlo Pues No me la voy a jugar A que pase como con Lucas Que Lucas rechazó irse al Dormon No No me la voy a jugar Vamos a renovar a Tony Kroos Renovamos Renovamos a Tony Kroos Renovamos a Tony Kroos Y ya está Hola Antes de lo que me abrí De lo que me hubiera gustado Y vamos a ver Como le dejamos el sueldo El sueldo hay que bajarlo Vale Primero le bajamos el rol Cosa que va a hacer Que no se queje tanto Durante la temporada Positivo Le firmamos ese añito de más Cláusula de 50 Voy a bajarla A 54 Voy a poner ahí Voy a poner una cláusula De 40 millones de euros Si a mí me vienes a pagar 40 millones de euros Llévate a Tony Kroos Y que el propio Tony Kroos Se vaya A vivir feliz Y contento En otro club Y ahora mismo Está cobrando 240 Si yo te pongo 200 Uf Kroos Le tira la pasta Eh Kroos Insisto en 200 Vale Y esta bonificación De pagarle otro millón Por jugar 5 partidos No Ni de coña Eh vale Parece que lo de 200 No va con la gran Pero vamos con 220 Vale 220 Pues bueno Kroos Con una pequeña bajada salarial Con una cláusula Asequible Si alguien quiere venir a comprarlo Renovado por un año más Con nuestro equipo Esto Ya os digo Es algo que me gustaría hacer A final de temporada Con estos jugadores Que acababan contrato Si me viene a fichar Un jugador El Tottenham Pues habrá que Hay que moverse Hay que moverse No puedo dejar que se lo lleven Así de gratis Y más cuando Creo que una temporada más Sí que puede Sí que puede darnos Vale Bueno El tema Kroos Cerrado De hecho Una cosa te voy a decir Celebremos Celebremos La renovación De Toni Kroos Con una titularidad En este derbi Frente Atlético de Madrid Alguien más Que pueda entrar en este partido Vamos a poner a Camavinga Que hace tiempo Que no lo pongo así de titular Lucas aquí lo veis 83 de media Va a renovar seguro Vamos a poner a Camavinga Del lateral izquierdo Luego vamos a retirar Su avenida interior Para dar entrada a Kroos En el pivote Repito Esto de Kroos pivote En la vida real En la vida Pero aquí en el modo carrera Creo que es mejor Que su avenijo de interior Y por lo demás Estamos Estamos bien Con lo demás Estamos bien Listos para enfrentarnos Al Club Atlético de Madrid Chicos Derbi en el Bernabéu Club Atlético de Madrid Al que nos enfrentamos En el episodio anterior Al que ganamos En esos Penaltis De la semifinal De la Supercopa A ver Pues espero que este No se vaya a penaltis también Vamos al lío De hecho este no se puede ir a penaltis No sé qué acabo de decir Si esto es un partido de liga Esto Que no acaba en empate Venga Krojal Saca un lado Nos vamos al descanso Con empate a cero Hemos tenido ocasiones para marcar Ha tenido Dani Carvajal Ha tenido Rodrigo Ha tenido Vinicius Bueno No ha entrado No ha entrado Bueno No ha entrado porque estaba Ola No ha entrado porque estaba Ola Y no se ha parado Vamos a ver la segunda parte Pero Yo creo que la primera parte Que hemos hecho ha sido positiva Y que puede llegar En el gol Que hoy Rodrigo Malo para Vini Vámonos Vámonos Ahí está Vinicius En esa buena recuperación Arriba de Fede Valverde Rodrigo Vinicius Lo han armado Pero bueno 1-0 No No Pille Esa Esa jugada de mierda Tío No ha hecho nada En todo el partido De verdad Eh Esa buena celebración Bueno Ha marcado gol ¿Qué pasa aquí tío? Avanza el partido No, sí, sí Ha sido gol Ha sido gol Sí Minuto 89 de partido Falta en la frontal del área Es que estoy por entrar a tirarla Voy a tirarla Voy a tirarla No sé si voy a marcar o no Pero yo voy a tirar esta falta Yo voy a tirar esta falta Eh Cristiano Te estás colocando ahí muy bien Muy guay Pero No sé si lo voy a pegar con Cristiano Eh Uf ¿Qué tenemos de lanzadores? David Alaba 85 de precisión Alaba 73 es el bicho Nada, esto Tenemos que hacer historia Esto tiene que ser gol ¿Vale? Esto tiene que ser gol Me da igual Me da igual todo Tiene que ser gol 73 de precisión Chicos 73 de precisión No he fallado yo He fallado 73 de precisión Tiempo de descuento Dos minutos añadido Vamos a empatar con el Atlético de Madrid Que ha llegado dos veces en todo el partido Eh Sí Efectivamente vamos a empatar con el Atlético de Madrid Bueno pues dos empates en los dos últimos partidos contra el Atlético de Madrid Que guay esto ¿No? Ah Que he tocado de huevos tío Que he tocado de huevos Eh Que me empate en esta gente Que no ha hecho No ha hecho nada Es que no ha hecho nada tío Es que han llegado dos veces en todo el partido De verdad Mal resultado Teniendo en cuenta como ha sido el partido El resultado es malo No hay otra Teniendo en cuenta que es el segundo mejor equipo Al que nos vamos a presentar en la liga Pues bueno Podríamos decir que no es tan mal resultado No es tan mal resultado Pero es que es eso Visto lo visto Visto como se ha desarrollado el partido Pues hombre Tendríamos que haber ganado Pero bueno Es lo que Es lo que hay Eh Ellos han llegado En una Ahí Han pillado la defensa Un poco descolocada Y han hecho Y han hecho Gol En fin Leonardo de Oliveira Mira conseguimos sacar a uno de los Muchos jugadores que están ahí Que están un poco pesados Un millón por este Perfecto Realmente da igual Ya os lo dije Da igual lo que saque Me cuestan 25.000 Ya solo el hecho de venderlos es positivo Porque el Ibero es fácil a la plantilla Que hombre Aunque tenemos un beneficio económico Aunque sea bajo Bueno Continuamos con la liga En este mes de febrero Donde vuelve la Champions Pero todavía no Tenemos Girona Rayo Vallecano Rassenball Sport Leipzig en En los octavos de la Champions Y luego el Sevilla Eh Tanto Girona como Rayo Son partidos de hacer En simulación rápida Así que esto No vamos a perder aquí mucho tiempo No sé cómo se van a dar Espero que se den Con resultados positivos Para nosotros Pero eso Bueno No siempre depende De nosotros Menos en la simulación rápida Cambios Bueno vamos a ver Entra por ejemplo Lucas Por ejemplo Lucas Modric ha descansado antes Podría jugar ahora Luego ¿Qué? Luego ¿Qué? Brahim podría jugar titular Podría ser titular Brahim Fede podría descansar un día No le va a pasar nada A Fede por descansar un día Y Guler Podría entrar Guler Mejor la combinación De Guler Aquí en la media punta Y Brahim arriba No realmente Lo mejor es que Sea Beling Al que juegue arriba Si Vale Pues ahí lo llevamos Apañado Ok Un poquito de cambio No Brahim Guler Entra también Lucas Podría entrar Alaba Podría entrar Vamos a ponerlo De la otra David Alaba Vale Pues ahí vamos chicos Real Madrid y Girona En casa de Bernabéu Y perdemos 1-3 Contra Girona Un Girona que está Con 20 puntos de mierda De los últimos de la clasificación Me acaba de ganar 1-3 Lo de este juego es tremendo De verdad os lo digo Lo de este juego es tremendo Lo de este juego es tremendo Con la simulación rápida Es que bueno Pues te puedes encontrar Estos resultados Completamente aleatorios De que Girona te meta 3 en casa Veníamos a ganar 3 partidos seguidos En simulación rápida Pues bueno No iban a ser 4 No iban a ser 4 Me pone aquí Rendimiento bajo No no sé Rendimiento bajo A mi de que Sigo líder en liga Si no está La Real Sociedad Es porque La Real Sociedad Está sobrepuntuando Claramente Y porque La simulación rápida Pues te hace perder Muchos puntos Como estos de Girona Que es En fin Efectivamente La Real es líder Con un partido más Es líder También hay que decir eso Y ahora nos enfrentamos Vamos al Rayo Otro equipo que lleva 17 puntos de mierda Que está luchando Por la permanencia Vamos a ver La gracia Que nos Que nos hace el juego Después del Rayo Vamos a enfrentarnos Al RB Leipzig Así que aquí A lo mejor Pues Rudiger Que tiene 71 de resistencia Pues igual Nos conviene Que descanse Luego por aquí Que el resto Van bastante sobrados Como mucho Quita la Gamavinga Quita la Modric Perdón Y podemos poner A Gamavinga Perfectamente Y no voy a tocar Mucho más No voy a tocar Mucho más Porque si no El juego Se vuelve loco Ganamos al Rayo Venga Esto sí Gol de Bellingham Gol de Someni 1-2 Ganamos al Rayo Otros 3 puntos En liga 3 puntos Que nos devuelven Al liderato Pero que me sigue Dejando lo de rendimiento Allí de la esquina En 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 mal Con el pulgar abajo No sé ¿Quieres? ¿Quieres? La Champions Que es lo importante Todavía no ha empezado Ha empezado Lo gordo En liga Pues estamos Primeros A pesar de los Múltiples tropiezos Que no se debería haber dado Yo que sé Bueno Al lío Uf Al lío Tendría que haber mirado El plan de entrenamiento Tendría que haber mirado El plan de entrenamiento ¿Cómo estamos? Puede salir Voy a salir Porque esto te va haciendo Autoguardados Todo el rato Debería haber Un autoguardado Justo después De habernos enfrentado Al Rayo Efectivamente Que es ahora Sí, sí Vale Si ahora ponemos Energía al máximo Los que están Cansados Todos los de arriba Me interesan Vale Con este plan Llegan perfectos Ese partida Contra el Contra el rebel Que acepte irse o no Si no se pone muy tonto Y se va ya Al lío Día de partido Chicos Comienzo ahora sí La Champions La Champions de verdad La Champions de las eliminatorias Octavos de final Contra el R Leipzig ¿Qué me vas a preguntar? Llegan en peor situación Hombre, son peor equipo Ganaremos y lo saben Es ir un poco desagrado Pero sí, es probable ¿Propondrás alguna estrategia? Mi estrategia es La que tenemos Presionar arriba Y arrasar Arrasar porque físicamente No hay ningún equipo En el mundo como este Así de simple ¿Quién destaca aquí? Werner, supongo No, pues destaca a Openda Y a Saber en defensa Juegan 4-4-2 Con Gulaxi en portería Enrich, Klosterman Simakán, Rao Seigual Saber Daniel Mochavis-Aimons Y arriba Openda Y Timo Werner Vale Nosotros Con Courtois Carvajal Militar Rudiger Soven y Valverde Modric Bellingham Rodrigo Goez Y Vinicius Junior Once de gala Aquí no hay ninguna duda Aquí no hay nada Que discutir Llego a la Champions A ver como llegan los jugadores Pues noche Noche guapa Mira, mira, mira Los jugadores trajeados Porque saben que es noche grande Es noche donde Donde Todo el mundo Está viendo ¿No? Quizá octavos no Pero ya a partir de cuartos Que son de unos partidos Cuartos Te ve jugar todo el mundo Todo el mundo del fútbol Te está viendo Y todo el mundo del fútbol Ahora Está pendiente de este RB Leipzig Real Madrid Octavos de final Somos el rey De esta competición Hay que ganar Venga Vaya mano de Gula Sí Venga Eso es Vamos Ahí está Rodrigo ¿Cómo? Con esa pausa En el punto de penalti Consigue marcar el primer gol Qué buena Qué golazo Por favor ¿Por qué combinación Y cómo Luka Poderich ha finalizado? Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado ahí? Qué gol de Rodrigo No lo sé ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Gulaxi no ha parado ese balón? Da igual Sí 0-3 al descanso Un resultado muy bueno Y una eliminatoria Que sinceramente Está prácticamente cerrada La eliminatoria Seamos realistas Aquí queda muy bonito decirlo De no Todo queda abierto No sé qué Esta gente ni se ha acercado Y les hemos hecho tres goles A la primera parte De la Primera De primer partido Esto está Para tomárselo ya Con mucha calma Qué bien, Vinny Qué bien, Vinny Con pausa Esperando la llegada De Yud Bellican Que vuelve a arcar Otro gol más Marcó Pendo Marcó el Leipzig Toma ya Bien Bueno, está desto cerrado Da igual Vamos a tener la última Lo va a tener Brahim Acompaña a Yud Vamos a ver Brahim que inventa Brahim con Yud Deja de tomar Comprar Sominis 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 Toma ya Vamos Pues ahí está Ese quinto gol Que nos vuelve a dejar En diferencia de cuatro goles Con el Leipzig Para cerrar la eliminatoria Vamos Esta eliminatoria Está ya Más que resuelta Buena jugada Buena contra Bien terminada Muy bien Valverde Lanzando Durante todo el partido Ya no solo en esta jugada Y nada Pues ahí está Pues uno cinco Uno cinco Se quedan calentitos Bueno, se quedan calentitos Bien, muy buen partido Doblete de Rodrigo Gol de Moritz Gol de Yud Bellingham Y para cerrar ese gol Que acabamos de ver De Aurelian Sominis Muy bien Muy bien señores Muy bien Muy buen partido De la Champions Se han tirado una vez Esta gente ha tirado una vez Y ha metido un gol Bueno Que, que, que Que obvio Que obvio Vale, nos llevamos los Iba a decir Nos llevamos los tres puntos No, nos llevamos cuatro goles De ventaja Para el partido de vuelta Partido de vuelta Que por supuesto Tomaremos con bastante calma En el mes de marzo Es aquí Justo después De enfrentarnos al Celta Ok Vale Tranquilidad Vamos a continuar Tenemos un partido El siguiente Contra el Sevilla El Sevilla Uno de los mejores equipos De la competición No se como esta la clasificación Estara arriba Supongo El Sevilla Esta quinto Ahí esta La Real Sociedad Sigue muy arriba La Real Sociedad Tiene toda la pinta Que se va a meter en Champions Le saca diez puntos Al Sevilla Si Los cuatro primeros Están bastante claros No va a caerse ninguno Para que suba el Sevilla Ni ninguno Esté por debajo del Sevilla No se cuanto tiempo Aguanta la Real Sociedad De segunda posición No se si me va a luchar La liga hasta el final Pero ya Empieza a molestar Empieza a molestar Que un equipo Que probablemente No tiene el nivel Para estar ahí Este ahí Bueno yo que se Ya veremos que pasa No he mirado El plan de entrenamiento Ni he mirado nada Es un partido En el que si tenemos Que hacer rotaciones Vamos a hacer algunas rotaciones Y ya esta No está ¿No está Ramos? ¿Qué Ramos? Marcao y Gatoni Ramos no está Ni en el banquillo Está lesionado o algo A ver Puedo ver estadísticas El equipo Está en la plantilla No entiendo Yo que se Ya la pregunto Sergio Ramos Aquí está 12 partidos ha jugado Ha marcado 4 goles Sergio Ramos Pero no No está Ni siquiera convocado Para este partido No se porque Por mi mejor Por mi mejor Ya ves tu Vale Pues Real Madrid y Sevilla Jugamos en el Bernabéu Y si hay que rotar Vamos a rotar Sin ningún problema No, quepa No, quepa de central A ver Una cosa es rotar Y otra cosa Inventarnos estas cosas Inventarnos posiciones nuevas Sovini va a jugar con Alaba Porque Nacho No me lo creo Para un partido De esta exigencia Entra Camavinga en el pivote Y luego por lo demás Yo creo que Así nos quedamos Yo creo que así nos quedamos Me voy a llevar a Nacho Para la segunda parte Para la segunda parte A lo mejor Puede que entre unos minutos Y por lo demás Es que Joder Es en Sevilla Es en Sevilla Está en quinta posición No va a ser un partido Aquí de pasearnos Cambiamos a la pareja De centrales titular Y compensamos Con un Alaba Sovini Que Vamos a ver como sale Son más lentos Que Rudiger y Militao Ambos Sovini por arriba Va a ir bien Alaba no Y no sé que más decirlo La verdad Yo creo que Yo creo que va a funcionar No creo que No creo que se nos vaya a complicar El partido Modric Que tiene 38 años Pero que sigue aguantando Con un físico increíble Y Y ya está Y ya está Chicos Al lío Real Madrid Sevilla Ahí están las Equipaciones preparadas Para el partido En el Santiago Bernabéu Nos jugamos Seguir líderes Porque la Real Aprieta Madre mía Cómo se ha tirado Ese balón largo Vinicius Vinicius Vaya golazo Acaba de meter Vinicius Junior Vaya golazo Acaba de meter Vinicius Junior Nada Va a empezar el partido Ese control Y esa aceleración Eso tiene que ser Un estilo de juego O algo de aquí Del juego este Que te permita Acelerar de esa manera Tirándote el balón en largo Y luego la revienta Luego la revienta El palo corto Vaya golazo Ha metido Vinicius Esta es buena Esta es buena Claro que sí Que bien se ha girado Yud No le ha podido entrar Nadie Y con pierna izquierda Vuelve a marcar El inglés Que bien Vinicius Valverde Cruzándose Aprovechando ese espacio 3 a 0 Venga Rodri Rodri Faltabas tú 4 a 0 Antes del descanso La que le está cayendo Al Sevilla Bien Muy bien A ver Los dos últimos partidos Hemos facturado bastante Hemos facturado mucho Contra el Leipzig Estamos facturando mucho Ahora contra el Sevilla 4 a 0 La primera parte No sé si contra el Barça Atlético Podríamos haber facturado Tantísimo Pero si es verdad Que eran partidos Para haber ganado Con mayor diferencia O de forma más clara Si no hubiese sido Por Ter Stegen Olar Eso es así Esto será una broma Estaba aquí diciendo No era pegarle Estaba aquí pensando No era pegarle Pues vaya golazo Se acabó el partido Contra el Sevilla Ganamos 5 a 0 Bien Muy bien Ya en la primera parte Habíamos dejado esto Finiquitado En la segunda parte Bueno Poquita cosa Más allá de ese Bolazo de falta Que ha metido Fede Valverde Si lo llevas a ver En el partido Contra el Atlético Habría dejado Que la falta La tirase a la CPU Y lo mismo Hasta habría marcado El bicho Quién sabe Bueno Muy buen resultado Muy buen resultado Muy buen partido Y bueno Lo que comentaba Un poco al descanso Cuando no te encuentras Un gran portero De frente Pues puedes facturar más Como ha ocurrido Contra el Leifix Como ha ocurrido Ahora contra el Sevilla Creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Porque llevo 50 minutos episodio Grabado Creo que es buen momento Mira Si eso Vamos a dejarlo el día 1 Después de ver El informe Nuevo del ojeador Y yo que sé Lo mismo descubrimos Aquí una perla Súper guapa Oferta de Españita Uff Españita Que viene Españita a la carga Uff A Eurocopa A Eurocopa Al final de temporada Vamos a dejarla ahí En stand-by Lo vamos a dejar en stand-by Aquí otros dos Que han rechazado irse Estáis empezando A dar mucha pereza Vamos a dejarla en stand-by ¿Por qué? Porque hay Eurocopa Sí Pero me da una pereza El parón de selecciones En ese marzo Se viene Entonces igual nos renta Cogerla Después del parón de selecciones Pasar el parón de selecciones Y luego ya en abril Si eso Cogemos la selección Tranquilísimamente Y vemos Y vemos que Que podemos hacer con Españita No sé Ya veremos He fijado un par de jugadores Ahí que tenían buena pinta Para el filial Y ya está Pues aquí vamos a dejar El episodio de hoy Chicos Nos vemos en el siguiente Estamos en el mes de marzo ya Estamos ¿Con cuántas jornadas disputadas? 26 jornadas disputadas Quedan 12 partidos La Real Sociedad Que sigue apretando Que sigue ganando Todos sus partidos Y que me está tocando Los huevos bastante Y lo dicho Quedan 12 partidos de liga Y en la Champions Hasta donde lleguemos En ese momento estamos en cuartos Estamos en octavos A ver Casi en cuartos Sí Casi en cuartos Pero todavía no en cuartos Quedarían esos cuartos Seguir finales Son unas hipotéticas Seguir finales Y por supuesto Una hipotética final Que sería Absolutamente increíble Chicos lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en la próxima No sé por qué he dado esto Adiós Unóptero Unóptero Gracias.